Bueno, estamos reunidos con la grata noticia, o para continuar con la grata noticia de que vamos a continuar con los festejos del cumpleaños o aniversario del automoto, así que para nosotros es un profundo placer desde el gobierno estar apoyando todo este tipo de actividades y más para una tan prestigiosa institución que lo significa para nosotros como juninenses y la verdad que han venido trabajando mucho ya desde hace un par de semanas adelante, así que bueno, hoy también acompañado no solo por la gente del automoto, sino por el acompañamiento de Federico que para nosotros es un profundo placer porque es quien nos representa y quien lleva la bandera de Junín hoy en el automovilismo, sin más fresquito, ayer mismo estuvo representando a Junín, así que bueno, darles la palabra a ellos para que nos cuenten un poco cómo van a continuar los festejos, que es una actividad bastante intensa durante todo el fin de semana. Bien, bueno, Eduardo. Bueno, nosotros tenemos organizado ya como club de automovilismo, hicimos una competencia en el autódromo, la de Car Show, Santa Fecino y además el día sábado hay un almuerzo en donde hemos invitado a todas las autoridades municipales, hemos invitado a las autoridades deportivas del automovilismo, autoridades deportivas de Junín y fundamentalmente también a los espónsores que nos ayudaron desde el principio para construir el autódromo y a los socios que durante 30, 40, 50 años, que son los socios platino, oro y plata del club, han estado aportando su cuota todos los meses durante algunos casi 60 años. Bueno, va a ser una fiesta, haemos en la fiesta como lógica, todo esto es invitado, el socio que quiera ir tiene un precio de 260 pesos la tarjeta y los no socios tuerca y que le guste compartir ese día de festejo de los 70 años del club, 300 pesos. Esa es la fiesta, se hace en el patio de boxe del autódromo, en una carpa especialmente contratada que tiene capacidad para 120, 150 personas. Bien, bueno, vamos a hablar de la carrera, el Car Show Santa Fecino que va a tener algunas características especiales, por ejemplo, la participación de Federico, ¿verdad? Sí, justamente el Car Show Santa Fecino nos visita por tercera vez, hay una carrera especial de la categoría Turismo Fiat, donde Federico Pérez ha sido invitado a participar con un piloto que habitualmente corre en esa categoría, para nosotros es un orgullo y un honor contar una vez más con Federico Pérez, no solo por sus condiciones, digamos, deportivas y no humanas, y realmente eso esperamos que le vaya muy bien. Ya en alguna ocasión visitó el podio en el Eusebio Marcillas y esperamos que repita esa actuación para que verdaderamente sea una fiesta la del próximo fin de semana. Bueno, Fede, imagino que especial, ¿no? Esto de poder volver a competir aquí en tu ciudad. Sí, siempre le dije, creo que para cualquier deportista a nivel nacional, provincial o local, competir en su ciudad es sumamente importante y con su gente. Como dijo Gabriel, lo hemos hecho tres veces a nivel nacional en el TC Pista y hemos obtenido dos podios. Ya he estado en la categoría, en el Car Show, una categoría muy linda. Y bueno, qué mejor que revivir todo el tema del autódromo, me acuerdo, 70 años no es para nada poco. Muchas historias, muchas anécdotas y una larga historia de muchos pilotos que han pasado. Y para mí, nada, sumamente muy bueno esto de poder estar nuevamente corriendo con la gente de Junín. Así que le agradezco también a Martín Ferraro por la invitación, está tercero en su campeonato. Y nada, va a ser un evento muy lindo, espero que la gente nos pueda acompañar, visitar lo que es el autódromo nuevamente, que se ha trabajado mucho para poder corregir algunas cuestiones que las condiciones climáticas han desfavorecido con el tema del autódromo. Así que bueno, va a ser todo un fin de semana muy atractivo para poder disfrutarlo y ojalá que se pueda terminar con un podio, como dijo Gabriel. Bueno, y acompañar al automoto, ¿no? Que también, imagino, debe ser importante para vos. Sumamente importante. La verdad que, como te dije recién, poder empezar nuevamente con el tema de las carreras, que va a venir muy bien para todo Junín, para todo el tema del automoto. Y bueno, que la gente se asume que es muy importante y que vea lo que es el automovilismo, que es una pasión muy linda, un ambiente muy cálido, mucha buena gente. Lo que viví este fin de semana en La Barriga, la verdad que fue algo también muy lindo con toda la gente que fue de Junín. Así que bueno, como juninense de sangre que soy, para mí es muy importante y sumamente emocionante poder volver a hacerlo en mi ciudad.